Vale, vale, vale. Vamos a engancharnos aquí a la escalera. Y ir así con tranquilidad para abajo. Que no paramos de bajar y bajar. Estábamos en el alcantarillado. ¿Y a dónde vamos a acabar? Tanto subterráneo. ¡Eh! Ahí hay un tío ahí delante. Ya hemos entrado en modo sigilo. Hostia, un submarino ahí abajo, que sale un tío. Que nos van a ver. Vamos a poner al rincón oscuro. Esos tíos no parecen que lleven máscaras. ¿O sí? No estoy seguro. Ya pasamos por aquí. ¡Uy! ¡Nos vamos a meter al submarino! ¡Uy! Y sí, pues dentro del submarino. No, 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 no salgas. No salgas, tranquilo. Nos vamos, nos llevamos al submarino. Está abriendo los controles. ¡Uy! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Vale, ya no hay nada. ¿No? No, solo hay oscuridad. Así que, para abajo. Aún más abajo. Pues resulta que aquí... En el alcantarillito tenían un muelle de submarinos. Y seguimos bajando. Y bajando. ¡Joder! ¿Y a dónde llegaremos? ¿Dónde iremos? Una puerta. Ah, no. Está abierto. Se ha abierto. Se ha abierto cuando ya he pasado. Un poco discreta esa animación. No me he dado cuenta. ¿Y aquí qué hay? Esto está cerrado. Si aprieto control, se pone todo a temblar. ¿Qué significa? A ver, mantiene la posición. No sé si puedo ver. Moviendo la linterna. ¡Hostia! Esto me ha dado. Se ha roto de repente. No me lo esperaba. ¿Y ahora qué hay? Yo veo el cable este. Vamos a seguir el cable. La única referencia que tenemos aquí. La oscuridad. Bajo el mar. Bajo el mar. Hay una grieta. ¿Se me ha hecho cosa abrirá? No. Vale, vale, vale. En realidad el control es para dar impulsos hacia delante. Pensaba que era para quedarse estático, pero no. Tiene más utilidad de la que pensaba. Por eso se ha roto antes la madera aquella. De repente. De casualidad. Probando los botones. Es que aquí hay mucho para explotar. No sé para dónde ir. ¿Por ahí puedo pasar? Sí. Pero quiero ver qué hay para la izquierda. Y por aquí se ve que se podía bajar también. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? A ver. ¿Solo podemos romper? No. Pues nada. Hay una hermosa pared. Que no ha servido para nada. Estamos como si fuera... Tuviera una base submarina esta gente. Y está todo... ...abandonado. Otra grieta. ¡Cabezazo! ¡Ataque, cabezazo! ¡Ataque, cabezazo! ¡Adelante, submarino mon! ¡Ataque, cabezazo! ¡Vaya! Ahí está. Ahí está. ¡Eh! Aquí arriba hay algo. Aquí arriba hay una... Hay una puerta que no parece que puede abrir. La tercera va la vencida. Tercer cabezazo. ¿En qué sentido tiene que pueda... Me dejen romper esto. Ah, espera. La tercera sigue por aquí abajo. Habrá que romperlo todo para que se vaya a pique. Supongo. Vamos. Vale. Después de mucho deambular... ...he llegado a la conclusión de que tengo que abandonar... ...mi querido submarino. Para poder pasar por el hueco. Pero, hostia, me he pateado toda la parte de atrás. El agua, todo. Estaba un poco... ...poco perdido ahí. No quería abandonar yo el submarino tan molón que tenemos. Pero bueno, ¿qué le vas a hacer? Como que ya ha hecho su función. Aquí no me deja sumergirme más. No sé por qué. Hay ratitas. Y una cuerda. Que... Por fin vamos a salir... ...a la superficie. De vuelta a la ciudad. Bueno, esto parece un acuario, ¿no? Estamos en la base submarina esa, o lo que sea. O lo que Dios quiera que sea esto. Botón rojo. Botón rojo rodeado de cristales. No va a haber algún tipo de explosión. Ahora, botón rojo. ¿Qué le vamos a hacer? Dale, hombre. ¿Por qué no le das? ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Me puedo bajar por ahí? No. ¡Ay! Bien planchado. Nos lo han dejado. Me ha parecido ver un hueco en los barriles. Y te tienes que meter cuando están viniendo hacia ti. ¿No? Porque si te tiras... Bueno. Abajo se supone que hay agua. Vale. Vamos a correr abajo. A saco y ya está. Yo que sí. La verdad es que... ¿Veis? La puerta se va abriendo. Pensaba que me podía meter. Vamos a apartarnos. Nos va a caer a plomo eso en la cabeza. ¡Hostia! Hay una flota. Ese contiene algo. No está abierto y por eso no se va a pique. Pero como no nos dejan acercarnos... Ahí quedará el misterio. Misterio, misterioso. Volvemos a subir. Y ahora ya podemos pasar a la puerta. Que ha sido destruida completamente por los barriles. Y... ¿Oh? Una especie de jardín. Un máquina. ¿Qué? ¿Me dejan hacer algo? La puedo coger, pero no puedo... ¿Qué hemos hecho? Me hemos puesto en marcha... ¡Adiós! Vale, es una especie de lanzadera. Para subir ahí. A la izquierda. Pero quiero ver qué hay por aquí. Muros. Muros de la prisión. O sea, seguimos... Dentro del recinto. Me pese a que habíamos escapado ya que estábamos en... En las afueras de la ciudad. Pero no. Sigue estando todo amurallado. Y tenemos que aprovechar la iglesia para saltar. Se mantiene esto alto. No. Y hay otro intento. Vamos a aprovechar... Ahora sí. Hay que aprovechar la energía mientras subía. Vale. Pues estamos visitando... Lugares bastante variopintos. Estos son rocas... No, hojas. La cuerda esta. Vale, hay una ventana. Hacemos un poquito el tarzán. Una más. Y ahora sí. Vamos para allá. Eso ha sido muy salto de fe. Sin saber que había al otro lado. Botón, botón. ¡Oh, el submarino! Ya hemos recuperado nuestro submarino. ¿Será buena idea tirarse por aquí? Ahí tendría que haber agua. ¿En teoría? Vale, sí. Atajo. Vale, y ahora podremos... Pasar con el... ¡Hostia, qué susto! ¿Qué cojones era eso? ¿Qué mierda será eso? ¡Oh! ¡Hostia, qué mal rollo! No me lo esperaba para nada. ¡Pero me ha acojonado mucho! ¿Qué cojones? ¡Vámonos! ¡Qué escalofrío la puta mierda esa no sé qué era! ¡Pero era muy grande! No me jodas que también hay monstruos en este juego. Bueno, estaba al otro lado de este muro. ¡Pero que no pueda venir aquí! Y me alegro mucho de que se quede a aquel lado. ¡Pero que se quede aquí! Seguimos invadiendo la base esta, o instituto, o lo que cojones sea. ¡Qué puto mal rollo el bicho ese! Me ha dejado con mal cuerpo, ¿eh? ¡Eh! Vale, eso es un foco. ¡Ah! Ahora estoy en paranoia. Ahora lo veo por todas partes. Un botón fuera del agua, ¿eh? ¿Queréis que salga ahí? ¿Y queréis que salga ahí? Pero... A ver, yo puedo seguir por aquí con el submarino. ¿Qué hay por aquí? Una puerta... Que no podemos romper. Así que imagino que es la puerta que va a abrir ese botón. ¡No! ¡No quiero salir a nadar! No, seguro que el monstruo ese va a salir en cuanto... Aprete el botón. No puedo salir aquí bajo el agua. Tengo que salir en la superficie. Me va a tocar bucear. Y me va a venir el bicho ese. Lo veo venir, cabrones. Hijos de puta. Hijos de puta. Corre. Corre, por Dios. Corre. Pregunta al botón. Sube. 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 Vuelve. 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 ¡Eh! ¡Ahí he visto una sombra! ¡He visto una sombra! ¿Qué era eso? Lo he visto. Lo he visto. ¡Oh, no, no, no! Que baja mucho el agua. Que baja mucho el agua y no podremos subir. Ah. Se mantiene. Yo pensaba que tenía que hacer fuerza aquí para saltar. Ah, pues sí. La tengo que hacer igual. Parece que he tardado demasiado. Otra vez. A ver. Sí. No pasa. No pasa. Y ahora cuando suba al agua otra vez. ¿Luchamos otra vez la fuerza de subida? Don, recorre, 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 recorre. Es que esto no tiene... Ah, el sentido es... Hijos de puta. Claro, el submarino llega aquí, pero... Yo tengo que volver nada, anda atrás. Desde aquí. Dejar el submarino aquí. Porque yo sí que puedo pasar por ese hueco, ¿no? ¿Puedo pasar? Sí que puedo pasar. Hijos de puta. Hijos de... Hostia, que se ahoga. Sube. Hijos de puta. Puto mal rollo. Me lo veo venir. Me lo veo venir. Peta el botón y corre. Corre por tu vida. Hostia, que se va a ahogar. No me acordaba. Sube. Vamos, reto allá. Mientras el puto submarino. Mientras el puto submarino... No podemos pasar... Por aquí. Ah, no, es el reflejo. Entonces... Realmente no necesitamos el submarino para nada más. O sea, porque más adelante lo podremos pasar otra vez. Como hemos hecho... Anteriormente. Claro, qué cojones. Saltamos. Saltamos la puerta. Saltemos la puerta. Métete ahí al... Submarino. Ahí está. Vámonos.